Al calor de tus dulces, palabras persuasivas, se encienden tus pupilas con luces de esperanza. Desvelto cuerpo tiembla como flor sensitiva, y en tu rostro apacible una lágrima avanza, sueño con el poema de tu pasión furtiva, que entre caminos abren, resueñas lontananzas, sueño con la angustiosa sensación emotiva, de buscar en la vida, algo que no se alcanza. De buscar en la vida, algo que no se alcanza, mas no llores, oh vieja el tropical de mi areno, que debe ser el mundo, para piedra al cielo, por conquistar la gloria, de tus carnes morenas, para que en un paisaje, marino y sin invierno, bebamos la tragedia, de nuestro amor eterno, de una playa silente, sobre la tibia arena. Más no llores, oh vieja el tropical de mi areno, que debe ser el mundo, para piedra al cielo, por conquistar la gloria, de tus carnes morenas, para que en un paisaje, marino y sin invierno, bebamos la tragedia, de nuestro amor eterno, de una playa silente, sobre la tibia arena.